Nuestro pueblo está disperso, como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué representamos? Ser un mandaloriano no es solo aprender a pelear. También debes saber cómo navegar por la galaxia. Así, nunca estarás perdido. Voy a Mandalore. Para que mis transgresiones tal vez sean perdonadas. ¡Que la fuerza te acompañe! El camino así es. Está pasando algo peligroso afuera. Y cuando sea suficientemente grande como para actuar, será demasiado tarde. Sujétate, niño. El camino así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina